La nación se agrega en el corazón de otra nación. El tratado del canal entre Panamá y los Estados Unidos. No sería la primera vez que militares estadounidenses se enfrentaran a panameños. Estudiantes intentaron izar la bandera junto a la estadounidense tras el acuerdo Chiari-Kennel. Un incidente violento que terminó con un saldo de 21 muertos. Panamá y Estados Unidos rompieron relaciones aunque brevemente. Fueron varias las luchas de panameños por su soberanía. La quinta frontera les impedía entrar en sus propios territorios. Invocando la necesidad de proteger el canal, los sitios de defensa fueron aumentando con el transcurrir de los años. Estados Unidos pudieron haber manejado el canal como vía interoceánica, como zanja para el tránsito de los barcos de un océano a otro, sin necesidad de tener un área territorial tan conflictiva como era la zona del canal. La presencia norteamericana trascendió la simple defensa del canal, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y en la llamada Guerra Fría. Algunos sitios de defensa pasaron a ser bases militares y se creó el Comando del Caribe, antecedente del Comando Sur. Tropas extranjeras, un Comando Sur, idioma extranjero, una nación en el corazón de otra nación. Omar Torrijos entonces, al frente de la Guardia Nacional, iniciaría una ofensiva diplomática. Que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una bandera, una estrella a la bandera de los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas instó a los gobiernos de Estados Unidos y Panamá a realizar negociaciones amistosas, tendientes a establecer un nuevo tratado que reemplazara el de 1903. El proyecto fue vetado, pero las negociaciones continuaron. Hay dos clases de verdades, la verdad lógica y la verdad agradable. En nombre de la verdad lógica quiero manifestarle que este tratado, que firmaremos dentro de poco y que derogue el tratado que ningún panameño firmó, no cuenta con un total consenso en nuestro pueblo. Y no cuenta con un total consenso porque 23 años acordados como periodo de transición son 8.395 días. Porque permanecen en este tiempo bases militares que convierten a mi país en un posible objetivo estratégico de represalia. En Panamá el tratado fue ratificado en un referéndum, pero el Senado de Estados Unidos presionaba por enmiendas y mantener el estatus quo. Las fuerzas armadas y las fuerzas armadas habían decidido que el tratado era rechazado o enmiendado bajo condiciones de no aceptación de libertad. ¿Había sido abendido de tal manera que no hubiera dejado en condición que podría ser aceptable a Panamá? No íbamos a negociar, no íbamos a comenzar hoy mismo una lucha de liberación. Un lucho de liberación. Este ultimátum de Torrijos fue conocido como la Operación Potable. Según la cual, si el Senado de los Estados Unidos rechazaba el nuevo tratado que tenía la virtud de liquidar el tratado de 1903, entonces iba a haber una acción militar. Los tratados se firmaron y en octubre de 1979 comenzó el proceso de reversión. Las primeras instalaciones pasaban a ser parte del territorio panamiño. La devolución de las bases se daba de forma progresiva. ¡Petit, step! La salida gradual y la transferencia de instalaciones comenzó a ser una realidad. Esto a pesar de sectores que querían la presencia norteamericana más allá del 31 de diciembre del 99. El último soldado americano dijo adiós sin mirar atrás. Mientras, el canal seguía surcando caminos entre dos mares. Chau.